Una planta solidaria para mamá. Con esta iniciativa, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Domingo Miras de Campo de Criptana se suman a las distintas acciones solidarias que en los últimos días se han puesto en marcha en el municipio de cara a recaudar fondos para la Asociación Duchenne Parent Project España y, más concretamente, para el proyecto Esperanza para Daniel. De esta manera, y coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, el próximo domingo 6 de mayo, todas aquellas personas que lo deseen podrán adquirir una planta ornamental cuyos precios oscilan entre los 3 y los 5 euros. Las plantas se podrán comprar durante el día de hoy y de mañana viernes en horario de 9 a 2 menos cuarto en el patio del Colegio Domingo Miras. De igual forma, y haciendo partícipes a los alumnos, estos decorarán las plantas para que se conviertan en el regalo ideal para obsequiar a las madres o abuelas este próximo domingo.